Mientras nos calentamos con el fuego, el contenido profundo que Josep Fontana explica, que es la renovación de la enseñanza de la historia, y que el tipo de historia que podíamos enseñar y la responsabilidad del historiador y también de los futuros profesores de historia y de los profesores en ejercicio, es llevar a un compromiso, una función social y él decía siempre, debemos de tratar de estimular el pensar históricamente para entender mejor los problemas de su tiempo y su entorno. Bueno, hemos salido un poquito afuera, como para tomar unos mates, y seguir trabajando con Fontana, Europa ante el espejo, Josep Fontana. Bueno, alegraremos cinco preguntas. La primera, el estudio o el origen de esa falacia identitaria, la visión tradicional u oficial de la historia europea. ¿Qué nos está diciendo ante este espejo, que es el espejo bárbaro, Fontana, con respecto a esta configuración de este concepto de Europa y del sujeto europeo en sí? La segunda pregunta, ¿los bárbaros eran un grupo homogéneo o no? Eso lo veíamos leyendo en el transcurso de los textos, especialmente de este capítulo, si eran un grupo homogéneo o no. Tres, Fontana cierra este capítulo poniendo un ejemplo de un famoso poema de Cavaz, donde el emperador y los senadores, tras esperar en vano la llegada de los bárbaros, exclaman, ¿qué será de nosotros ahora sin bárbaros? ¿Por qué hay que reconocer que estos hombres resolvieron un problema? ¿Qué nos quiere decir con esta frase y estas preguntas, Fontana? La cuarta define el espejo cristiano con sus etapas. Y nos encontramos en la última pregunta, el último análisis del libro de Joseph Fontana, que hemos visto tres capítulos, el espejo bárbaro, el espejo cristiano y el último es el espejo feudal. La historia tradicional considera, tras la caída del imperio romano, vinieron siglos oscuros, dice, la Edad Media, una época de retroceso o estancamiento entre el esplendor de la Antigüedad Clásica y la recuperación del Renacimiento. ¿Qué nos está diciendo Joseph Fontana en el espejo feudal? Bueno, me voy un poquito adentro porque está haciendo frío. Nos encontramos en la próxima clase. Gracias. 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 Gracias.